Una pantalla. Ya tendrá luz, tendrá vida adentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya había hecho un anuncio, pero bueno, para un videojuego nunca y hacerlo para MotoGP, para la PS Vita, pues todo un orgullo y diferente, ¿no? También. Es uno de los primeros que, bueno, el primero que hago y bueno, para mí, pues estoy muy contento y es un orgullo. ¿Cuánto videojuegos? Sí, yo sí, él un poco menos. Y yo un poco menos porque tengo menos tiempo en MotoGP, hay muchas más cosas, pero sobre todo donde jugamos más es en el avión. ¿Qué más? ¿De los rodajes o las carreras? Las carreras. Bueno, te lo pasas mejor en las carreras. En las carreras te lo pasas mejor, pero bueno, aquí con un gran equipo de rodaje, pues siempre se graba mucho mejor. Y yo siempre conozco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!